El sacerdote Rafael López es un distinguido lagunero quien durante varios años se ha dedicado a ayudar a personas migrantes que transitan por la región de Torreón y por muchos de sus alrededores. Quisimos ayudarlos sobre todo con la comida, la hidratación y algo de ropa. Pues llegan a nuestra parroquia, tocan a nuestras iglesias y cómo no ayudarlos, cómo no servirlos, cómo no atenderlos, porque vienen con niños, vienen familias completas, a veces hasta 10, 15 miembros de una familia. Fael, quien es el párroco de la iglesia de Fátima en la ciudad de Torreón, ha logrado que miles de migrantes tengan un lugar digno donde recibir atención al momento de la llegada a la laguna, haciendo así más grato el camino de estas personas en busca del sueño americano. Por su labor altruista a favor de migrantes y otras personas vulnerables, el padre Rafael López es ciudadano del año en Coahuila.